¿Por qué te negaron el visado y cuál es el proceso que tienes? Si está en un proceso de recuperación, de perdón, ¿qué fue lo que sucedió? En la mega se dan contratos cada tres años. Yo firmé mi primer contrato por tres años, perfecto. La visa estaba vencida. Ellos son 18 emisoras más televisión, eso es muy grande, y tienen miles de empleados. El departamento de ellos, de recursos humanos, fue un poco irresponsable. Bueno, 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 mi gente, hablaron de Jessica Pereira, de las razones por las cuales ella se fue de la mega de Nueva York, mi gente. El director de la mega, ¿verdad? Él fue llamado en el programa Sin Filtro y dijo que simplemente Jessica se fue. Vamos a escuchar, porque yo tengo aquí, mi gente, la versión de Jessica Pereira acerca de los hechos. Que Jessica Pereira, según se sabe, tuvo la oportunidad de demandar a la mega, pero que ella no la demandó porque ella entendía de que probablemente fue un error humano y que ella tiene mucho que agradecerle a la mega, que le permitió trabajar por muchos años, mi gente, en Estados Unidos. Vamos a escuchar rápido esto para poner a Jessica, mi gente. Así que suscríbete al canal, dale like, dale like, oye, dale like, pero dale like, pero acá nadie lo tiene. Una noticia completa, una noticia de principio a fin. Cortesía Sin Filtro Radio Show y cortesía el listín diario, vamos a ver. La mega en el momento, sigue el momento de la mega. Ese es él. No sé, ella salió y ella salió de la estación, pero no regresó. Pero no fue que ustedes la cancelaron. No hubo cancelación de parte de ustedes. Él dice que no la cancelaron. No, no, no. No se le venció la visa. Bueno, yo... No será entonces que, entonces ella se fue de allá y se quedó allá estando ilegal. Bueno, Arturo... Pero le dejaron vencer. Tú no puedes trabajar en una compañía de Estados Unidos, una compañía legal. Oigan eso. Sin tener documento. ¿Entiendes? ¿Bajo qué figura legal trabajaba ella allá en la mega, Arturo? Ella era empleada formal. ¿Bajo qué figura legal? O sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea. Gracias, gracias, infinito. Juan Carlos. Miren, este equipo está muy duro. Hay alguien como que está sobrando ahí. O sea, digo yo, no sé. Como que Amelia Alcántara como que... Mira, Juan Carlos Albelo. Oye, ¿qué figura jurídica tenía ella? Oye, tipo profesional. Y Gary, Lisbeth, y... Bueno, hablar de Robert... Miren, te vamos a escuchar a Jessica. Gracias al distinguir. Eso fue una entrevista que ella concedió hace unos años. Hace cuatro, tres años atrás. Hablando acerca de qué fue lo que la llevó a perder su visa de trabajo en Estados Unidos. Visa que le costó mucho, ¿verdad? Y logró muchas cosas. Vamos a escuchar a Jessica porque Jessica habló clara acerca de eso en su momento. Porque se está diciendo que ella tuvo problemas. Alex está diciendo que fue un error. ¿Verdad? Vamos a escuchar. Aquí nos hemos demostrado que tú eres una mujer que te reinventa. Y te reinventa siempre para bien. Y para superarse. Sí, sí, yo sí que dura. Para salir quizá de situaciones muy difíciles. Y convertirla en cosas muy positivas. Hace seis meses que regresaste aquí a República Dominicana por la situación que tiene con tu guisado. Cuéntame qué es lo que ha pasado. Cuéntame, cuéntame, Jessica. ¿Y cuál es el proceso que tiene? Si está en un proceso de recuperación, de perdón, ¿qué fue lo que sucedió? En la vega se dan contratos cada tres años. Yo firmé mi primer contrato por tres años. Perfecto. Se renova por cláusulas automáticamente. Me renova mi contrato tres años más. Ok. Este año que pasó, yo lo viví entero en Estados Unidos cobrando con mi Social Security. Pero mi visa, porque la visa que yo tengo es de trabajo. Yo no tengo cómo quedarme. Ya. Entonces, solamente me puedo quedar con la visa. La visa estaba vencida. Pero, por favor. Oigan eso. Ellos son 18 emisoras más televisión. Eso es muy grande. Y tienen miles de empleados. El departamento de ellos, de recursos humanos. Sí. Fue un poco irresponsable. Wow. Me sometió a mi visado, yo teniendo una estadía allá, allá. Entonces, lo que me recomendaron fue no salgas de Estados Unidos. No salgo, pero estoy viviendo ilegal aquí. Pero, como yo no quería que me votaran por no ir, yo hice caso omiso y me quedé. Cuando ellos meten el papel, consulado me manda una cita por e-mail y me dicen, venga a República Dominicana. Oigan eso. Yo estoy pidiendo que me la van a avisar. No, me la quitaron. Cancelada, negada. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una ficha, porque eso pasa a ser, tú pasas a ser un delito federal, una permanencia ilegal. Ilegal. Como si tú hubieras entrado por México. Entonces, ahora yo tengo que pedir un waiver, un perdón, y ver si el consul me lo da. Y si no me lo da, en 10 años volverlo a solicitar. Wow. Entonces, estoy en ese proceso. La gente de la mega, Dios tiene mal el control de todo. Me volvieron a escribir y me dijeron, ¿cuánto tú quieres para venir para atrás si te sale la visa? ¿Quieres que te diga la verdad? Yo no me regreso para estar. Wow, bien, claro. Si te sale la visa, te quedas. Porque emocionalmente, no estoy preparada. Miren, Jessica abandonó su casa amoblada. Lo que sea que tú me vayas a dar, va a valer todo lo que yo sufrí para hacer. Yo me salvé porque yo tenía casa aquí. Y si yo no hubiera tenido casa aquí, ¿dónde yo me quedo? Ya. O sea, porque tu proceso de que tú perdiste. Todo, mi vida. Tú vivías allá y tú perdiste todo allá. Un apartamento carísimo. Ni siquiera pudiste hacer una aboganza. Nada. Yo perdí, mira, allá se quedaron abrigos de pie, zapatos, carteras. O sea, yo lo que me han traído, todavía yo tengo tanques en Santiago, en Restorch. Entonces, para yo sacar los tanques fueron 10 mil dólares. Mudanza, los muebles rotos. No sé si espejo roto. Un zapato sí, un zapato no. Entonces, yo tenía una Jaguar del año que la compré. Y yo di un down payment. Pero, ¿qué pasa de estar aquí? O sea, yo no te producí. Sí, sí. ¿Cómo yo la pago? La tuve que entregar. Un apartamento que tuve que entregar. Miente. Miente. Jessica, según lo que ella dijo en aquel entonces, ella estaba trabajando, ¿verdad? Tenía unos contratos que se renovaban cada tres años. El último contrato, ¿verdad? No se renovó, pero por asuntos un poco raros. Se quedó en Estados Unidos con su visa, ¿verdad? Ya vencida. Entonces, ya la citaron. El consulado de República Dominicana. Jessica había solicitado su visado en República Dominicana porque Jessica residía en República Dominicana. Jessica cuando se va a Estados Unidos a trabajar en América tenía 10 años prácticamente viviendo en República Dominicana. No sé si ya había conseguido la nacionalidad dominicana, la naturalización porque ella es venezolana. Le dicen que tiene que retomar a República Dominicana. Y en República Dominicana ahí entonces le cancelaron todo el procedimiento. Ella, yo sé que ante los ojos de los estadounidenses, si es lo que ella dice, si es lo que ella dice. Claro, una cosa es lo que ella dice y una cosa es lo que se puede demostrar. El director de la mega dice que ella se fue. Claro, ella se fue porque tuvo que huir rápido. Porque ella recibió una noticia muy amarga de que su visa estaba vencida. O sea, de que no tenía nada. Podemos escuchar esa parte de nuevo. Vamos a escuchar. Escuchen, vamos a escuchar. De nuevo en mi contrato tres años más. Este año que pasó, yo lo viví entero en Estados Unidos cobrando con mi social security. Pero mi visa, porque la visa que yo tengo es de trabajo. Yo no tengo cómo quedarme. Entonces solamente me puedo quedar por la visa. La visa estaba vencida. O sea, su visa estaba vencida. Pero ella seguía cobrando. O sea, yo lo que no entiendo es por qué ella no renovó su visa. O sea, cuál fue el asunto. Quizás el sponsor, o sea, la mega, debió hacer la diligencia para renovarle su visa. Y quizás eso fue lo que faltó, ¿verdad? Como dice ella, es una compañía tan grande que puede ser que se le haya, se le haya, qué sé yo, se haya perdido el papel. O la persona que debió hacer esa, esa averiguación no la hizo. Bueno, no sabemos. Lo que sí que ella sí que dio un problemazo bien grande, bien chilloso, bien incómodo, en donde ella no puede viajar a territorio estadounidense hasta, bueno, cuando esto, esto que estamos viendo ahí fue hace tres años. O sea, que hay que ver si dentro de unos cinco años más ella puede aspirar a una visa estadounidense. Yo sé que ella la va a conseguir siempre y cuando ella no haya hecho algo delictivo. O sea, que eso es lo que Alofo que quiso insinuar de que Jessica Pereira había hecho algo ilegal en los Estados Unidos, que le había suspendido a ella su visado y que había sido deportada. Porque Jessica aparece como deportada, mi gente, está en el mismo, en el mismo, como ella dice, yo estoy en el mismo proceso que está pasando una persona que entró por México. O sea, estuvo en el país sin visa, aunque en el caso de Jessica ella obtuvo su visado estadounidense de manera legal, tuvo una entrada legal. Eso quizás es diferente y también porque ella es una persona del medio que no sé cómo una persona del medio, no sé, o sea, no sé por qué no manejó la situación así. Ella dice que la responsabilidad es de la emisora, que fue un error de la emisora, un error humano y que ella eso se lo deja así, se lo deja a Dios, deja que eso, nada, Dios resuelve, Dios obra, Dios sabe por qué ocurrió. Al final de cuentas, Jessica tuvo esa situación y esa situación se puede resolver porque son situaciones humanas. Y Jessica va a demostrar, mi gente, que ha demostrado de que no hay mal que por bien no venga. Creo que eso pasa. Mi gente, suscríbanse y nos vemos ahorita.